e ingeniárselas de cómo compensar esa enorme superioridad de Rusia en los hombres que están en el frente de batalla y en las armas. Y por eso las mujeres, y esta fotografía es de una mujer en una fábrica en Ucrania, las mujeres y también los adolescentes que no están en edad de combatir, son muy chicos todavía los que no están yendo a la guerra, empiezan a ocupar los lugares que están dejando los hombres porque justamente están en el frente de batalla contra Rusia. En medio de la devastación de la guerra con Rusia, Ucrania enfrenta una crisis laboral que amenaza su crecimiento económico y recuperación posbérica. Con la guerra drenando la fuerza laboral, las mujeres comenzaron a ocupar roles tradicionalmente dominados por hombres y los empresarios contratan también a adolescentes, estudiantes y trabajadores mayores. Una nueva realidad a la que todos están adaptándose. Yula trabajó durante años como empleada administrativa. Ahora dice haber cumplido su sueño de ser conductora de camiones en una de las principales transportistas del país. Y a la defensa de camiones que me gustaron a la parte de la ciudad de camiones, a la parte de camiones que me gustaron a la gente. con las teléfono, de los invitados a todos, en todo el mundo. Todavía se va a un poco más a la gente, porque no hay nuestras novas. Yo creo que de ahora se van a perder a la vida. En general, el náim de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. millones de personas principalmente mujeres y niños huyeron al extranjero y decenas de miles de hombres fueron movilizados al ejército según algunos analistas esta crisis laboral podría poner en peligro el crecimiento económico y la recuperación posbélica de ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022 ucrania perdió más de una cuarta parte de su fuerza laboral en una encuesta realizada a 3.000 empresas cerca del 60 por ciento señaló que encontrar trabajadores cualificados es su principal desafío las empresas están cambiando sus prácticas de contratación y negocios automatizando procesos rotando personal existente ampliando las descripciones de los puestos aumentando salarios recontratando a jubilados y ofreciendo más beneficios especialmente para los trabajadores jóvenes muchos adolescentes son contratados o hacen pasantías en trabajos de nivel inicial en supermercados y comercios las operadoras de telefonía móvil también incorporaron un programa juvenil para el primer trabajo de adolescentes las industrias dominadas por hombres son las más afectadas por la escasez de personal en las regiones agrícolas las mujeres están siendo capacitadas como conductoras de tractores también trabajan cada vez más en puestos tradicionalmente ocupados por hombres como conductores de transporte público en minas de carbón como guardias de seguridad y hasta grabando carne en frígahkossi que reales una cosa que rozpues só conozco muy chica más la verdad no es el hombre más a por qué lleven unuster muy más bien te observo grabamos ¡No te puse!